Guantanamera 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 Noche de carnaval Un ritmo sin sol La luna es de cristal Ay, yo quiero bailar Tu vienes hacia mi Estoy muy padre, si Tu sabes que soy una guantanamera Noche de carnaval Un ritmo sin sol La luna es de cristal Ay, yo quiero bailar Tu vienes hacia mi Estoy muy padre, si Tu sabes que soy una guantanamera Quiero que me veas de esta manera Porque soy una guantanamera Quiero que me veas de esta manera Porque soy una guantanamera Quiero que me veas de esta manera Este lugar es tan especial En esta noche estival Parece casi ilegal Este lugar es tan especial En esta noche estival Parece casi ilegal Quiero que me veas de esta manera Quiero que me veas de esta manera Porque soy una guantanamera Quiero que me veas de esta manera Porque soy una guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera ¡Suscríbete al canal!